Hola México, somos Camilo y Evaluna. No se pueden perder los Kids Choice Awards México 2020. Una fiesta de otro planeta. Este noviembre 3. Allá nos vemos. Ella me iba a chocar la mano, pero no me la chocó. Está bien, mi amor, tú eres así. Era una diva. Divagué. Vamos. ¡Arxana! Hola México, somos Camilo y Evaluna. ¡Oiga! ¡Arxana! Perdón, no escuché para nada porque estaba aquí en control. Camilo y Evaluna. Eso dije, eso dije. Mejor bigote. Mejor bigote. Para que Camilo gane porque es el único novenado. Siguiente pregunta. Noviembre 3. Allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.